Moya desde las instalaciones de la Casa Hogar Luz Alba, ubicada en el sector de Characato de la ciudad de Arequipa. Como sabemos, esta Casa Hogar pertenece al Instituto de la Caridad Universal y es por ello que hoy queremos hablar con el presidente Gonzalo Brontles para que él nos amplíe un poco más sobre la misión que cumple esta Casa Hogar en Arequipa. Bien, muy buenos días. La misión de la Casa Hogar Luz Alba es lograr que todo niño que sea en el mercado reciba una atención integral de alta calidad en los aspectos educativos, de salud, vivienda y espiritualidad, facilitando el desarrollo de sus capacidades físicas, cognoscitivas, interpersonales, artísticas y espirituales. Bien, como el tiempo es corto, pasemos a conocer algunos de los ambientes de la Casa. Por favor, regalamos. Muy bien, muchas gracias. La Casa Hogar fue creada el 2 de enero del año 2006 y nace de una iniciativa privada de un grupo de personas sensibilizadas con la realidad de la niñez sufrida y abandonada en el Perú, especialmente de la región Arequipa. Asimismo, obedece la misión organizacional del Instituto de la Caridad Universal, que es la institución tutelar de la Casa Hogar. La Casa Hogar Luz Alba recibió a su primera bebé el 1 de junio del año 2007 y desde esa fecha ya han pasado por la casa más de 100 niños. Alrededor de 60 de ellos retornaron a sus familias y unos 40 de ellos fueron adoptados y viven ahora en Noruega, España, Italia y también en varias ciudades del Perú. Vamos a pasar a una de las habitaciones. Esta es una de las habitaciones de los niños. Todos los niños recibieron una esmerada atención integral y dejaron la casa física, anímica y mentalmente mucho más fuertes que cuando llegaron. Esta es una de las habitaciones de las niñas. La Casa Hogar Luz Alba se constituye así en un espacio adecuado y seguro, pero transitorio, para proteger a la niña o niño que en el tiempo más breve posible se debe reinsertar a su entorno familiar, consanguíneo o familia adoptiva. La Casa Hogar tiene las características de una casa de familia, siendo este aspecto el mayor valor agregado para la formación integral de los niños y niñas que pertenecen a nuestra institución. Esto sería donde se encuentran los niños más pequeños. Bueno, muchísimas gracias Presidente Gonzalo por abrirnos la puerta a esta Casa Hogar y decirles que la Gnosis también promueve lo que es el servicio desinteresado hacia la humanidad, lo que es la caridad y más aún con la niñez desamparada, porque estos niños que hoy están aquí y quizás miles de niños que se encuentran en las calles serán el futuro de esta sociedad. Es por ello la importancia de brindarles a estos niños todo el apoyo necesario y una educación basada en una educación basada de acuerdo a los principios éticos, morales y de esos valores que hoy se han perdido. Porque la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Como lo afirmaba Pitágoras hace unos dos mil quinientos años, que él decía educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Entonces con esta información pues nos despedimos, no sin antes e invitarles a los cursos de Gnosis impartidos en Arequipa y en todo el Perú. Hablo para ustedes, Francis Moya, instructora de curso de Gnosis, hasta una nueva oportunidad.